en el vídeo de hoy vamos a hablar de dinero de plata cuánto dinero te vas a ganar cuánto dinero le vas a dar al estado y en dónde en cuál provincia es donde tendrás más posibilidades de hacerte rico más rápidamente empecemos cuánto se gana en canadá en promedio un canadiense se gana 55 mil 800 dólares al año es un promedio que hay quienes se ganan 150 mil 200 mil un millón y hay muchas personas que también solamente se ganan 10 mil 15 mil o 20 mil dólares al año los que ganan más o menos 20 mil dólares al año en su mayoría son estudiantes son personas de 16 años que acaban de salir del colegio y que están empezando su vida laboral mucho cuidado con esto porque esos jóvenes pueden ser sus hijos muy pronto o ustedes mismos si están muy jóvenes esa clase de empleos para adolescentes se les llama mac jobs porque generalmente es en mcdonald o en otros restaurantes de comida rápida es un buen comienzo laboral ganan experiencia y confianza en sí mismos y al final cuando renuncia en algunas compañías les regalan un rolex pero allí les regalan una hamburguesa así que los impuestos en canadá en este país los taxes son variables y se pagan dos tipos de taxes el provincial y el federal el federal es el mismo en todo el territorio canadiense y el provincial no cada provincia tiene sus propias reglas y las maneja a su antojo y ese sistema funciona de una manera muy justa porque al que más gana más le quitan eso lo vamos a ver más adelante en este mismo vídeo calcular eso es un poco complejo porque depende mucho de la cantidad de dinero que ganes pero para no darnos vueltas ni embolatarnos perdiendo el tiempo con esto les voy a mostrar esta tablita es una página de internet gratuita que nos calcula automáticamente lo que nos quita el gobierno dependiendo de nuestros ingresos anuales se llama a tax calculator puntocom es gratuita es fácil de usar y creo que todo el mundo debería visitarla para que entienda a qué provincia le conviene más ir a vivir aquí escribes el dinero que ganas por año y automáticamente la página te calcula cuánto tendrías que pagar dependiendo de la provincia en donde estés viviendo vamos a suponer me gano 100 mil dólares al año y vivo en québec me podría quedar solamente con 70 mil 354 dólares y tendría que darle al gobierno provincial y federal un total de 29 mil 646 dólares me gano 100 mil pero debo devolver más o menos un 30 por ciento de mi salario con eso el gobierno paga la educación la salud la nieve como ven en esta tabla quebec es la provincia donde más taxes se pagan en ontario o columbia británica tendría que pagarles mucho menos según esto la provincia donde es más fácil hacerte rico técnicamente es nunabut y luego calgary y la más difícil sería quebec literal si ven porque me quiero ir de aquí impuestos recuerdan que hace rato les dije que entre más ganaba más me quitaban supongamos que en lugar de 100 mil me gano un millón de dólares el maravilloso millón de dólares con el que todo el mundo sueña automáticamente ya no me quitarían un 29 por ciento sino un 50.4 por ciento de ese millón solamente podría conservar 495 mil dólares y el gobierno federal y provincial se quedarían con 505 mil dólares es decir la mitad y otro puchito por eso es que esta sociedad es tan equilibrada por un lado no deja que la gente que gane bien se suba a la montaña de la riqueza y empieza a oprimir a los que no ganan y por otro lado no deja que los que ganan poquito se hundan en el hueco de la pobreza y pierdan como cierto valor y cierta dignidad en esta sociedad por eso se dice que es la sociedad más equitativa del mundo porque redistribuye muy bien sus riquezas lo hacen a través de los seguros de desempleos de la educación gratuita y universal del siro verable de todos los servicios y bienes que recibimos solamente por vivir acá así que a la hora de elegir dónde vas a vivir te recomiendo que visites esta página haz esa tarea y por favor calcula tú mismo proyecta cuánto te vas a ganar y cuánto dinero quisieras tú conservar hazlo haz tus cálculos para que luego no te quejes vale podemos con mi esposo y dos hijos sostenernos en canadá y al tiempo poder pagar los estudios la respuesta es sí pero la persona que no debe estudiar debe encargarse de trabajar full time y debe ser muy juicioso con eso porque solamente entre la renta el vestido los servicios la alimentación se les va a ir unos mil ochocientos dólares si viven en una ciudad como montreal el truco ahí es que el que no estudia se encargue de trabajar fuerte fuerte 40 horas a la semana y el que está estudiando se encargue de la casa y de los niños durante el tiempo que tenga libre por eso si ustedes tienen el plan de venir a estudiar y que el otro trabaje deben ser conscientes que van a hacer grandes sacrificios porque al comienzo va a ser difícil no van a poder ir a restaurantes no van a poder ir a cine no van a poder ir a la ópera no van a poder ir a tomar cerveza hay que sacrificarse un poquito al comienzo porque cuando estamos empezando el dinero casi no alcanza cuánto debe ganar para ser considerado de clase media canadiense diría que una familia que se gana 35 mil dólares al año ya empieza a ser considerado de clase media de clase media pobre pero de clase media canadiense que no es cualquier cosa recuerde que la onu declaró que la clase media canadiense es la clase media más rica del mundo así que si ya estás viviendo aquí de manera legal y estás trabajando ya se es parte de un exclusivísimo grupo de personas que tienen un nivel de vida que muy pocas personas en este planeta alguna vez alcanzarán a tener desafortunadamente se sabe que es ilegal pero puedo ganarme al menos 10 dólares mientras estudio inglés en canadá es ilegal amigo no puedes no puedes ni dos dólares no puedes literal no puedes no lo hagas es muy arriesgado si lo haces y te pillan te echarán del país te expulsarán y nunca más te volverán a recibir ni siquiera para que vengas como de turista tendrías que pedirle perdón a la reina y créame que isabel segunda su majestad no va a estar leyendo las cartas que nadie le mande así que mejor no lo hagas mi consejo es yo sé que no tienes dinero aprende inglés en tu país empieza a ver películas de netflix empieza a ver vídeos de youtube en inglés y empieza a escuchar música en inglés y empieza a descargar aplicaciones gratuitas para que en tu tiempo libre mejores practiques tu inglés y al mismo tiempo ahorras 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 cuando tengas cierta cantidad de dinero te vienes como estudiante no a estudiar inglés sino estudiar otra cosa y aquí vienes y te sacrificas te jodes por un año y finalmente vas a tener papeles canadienses de los buenos los que te van a permitir vivir tranquilamente en esta maravillosa clase media de este país si es que no te vuelves millonario de verdad o no te como un oso te regresarías a tu país y te ofrecen un trabajo con ingresos de 4 mil dólares al mes no no la respuesta es no ya te explico por qué es una respuesta compleja que para poderla tener tuve que pasar por lo menos 10 años acá y haber envejecido un poco cuando vivimos en nuestros países huimos de ahí porque creemos que el problema es que no ganamos suficiente dinero o que seremos pobres toda la vida y si eso es cierto eso es un poco pero cuando estamos aquí nos damos cuenta que el problema no es ese el problema de nuestros países es la inseguridad la intranquilidad es la cultura es algo que está en el aire es el maltrato que le damos nosotros a los animales a los niños es el maltrato que la forma como nos hablamos como nos relacionamos son las telenovelas de las 8 de la noche y los noticieros de las 7 de la noche que nos pasan todos los días es algo que está en el ambiente y es algo que aquí cuando no se tiene empieza a afectarnos positivamente no se trata de dinero es posible mantenerse y pagarse los estudios con un salario de medio tiempo en montreal no lo siento pero no con un salario de medio tiempo solamente podrás mantenerte tú podrás pagar la renta podrás alimentarte y vestirte pero no te va a alcanzar para pagar tus estudios al comienzo empezarás ganando muy poco y trabajando medio tiempo quizás con suerte hagas 13 mil dólares al año con eso solamente alcanzarás a vivir con eso no pagarás ninguna factura a la universidad o al college donde estés estudiando por eso es que el gobierno te exige que antes de poner un pie aquí traigas el dinero sería más fácil que vinieras con tu pareja y que tu pareja trabajara full time de esa manera pueden mantenerse y pagar la factura del college así sí pero sólo es muy difícil porque sería solamente medio salario cuál provincia es la mejor para llegar y ganar buena plata volvamos a la tablita mágica y les muestro y según esta tabla la mejor es alberta porque no es solamente una de las que menos impuestos te va a quitar sino que es una provincia próspera rica generosa para sus empleados allí los salarios son muy buenos en general empezando por el mínimo que son de 15 dólares la hora mientras que por ejemplo aquí solamente es de 13 con 10 pero si lo que realmente quieres es matarse trabajando y acumular dinero debes irte para en una bot allá el salario mínimo es de 16 dólares por hora y de toditicas las provincias es la que menos impuestos quita de todas es la mejor para acumular riqueza punto nunagut así es así se llama nunagut el único problema es que en invierno las noches pueden durar 20 horas y en verano pues no hay verano por estar tan cerca al polo norte siempre hace frío ahora mismo aquí estamos a 23 grados en vancouver a 15 grados y en nunagut a menos 3 allá todavía hay hielo en las calles pero si te aguantas ese clima y tu única intención en la vida es acumular dinero allá te están esperando ese es tu sitio salario mínimo en toronto aquí los salarios no están determinados por las ciudades sino por las provincias por eso no debes preguntar nunca el salario mínimo en tal ciudad no pregunte el salario mínimo en tal provincia y recuerde que nunca bajo ninguna circunstancia vas a ganar menos que eso yo sé que en algunas partes de nuestros países nos dicen oye el mínimo está en 8 dólares supongamos pero yo te voy a pagar 5 lo tomas o lo deja y uno por la necesidad lo toma aquí no aquí nadie te va a ofrecer menos del mínimo así que cuando hagan cálculo sumen a partir del mínimo hacia arriba pero recuerden que casi siempre empezamos ganando el mínimo rápidamente se sube pero al comienzo es el mínimo aquí les muestro cuánto es el salario mínimo en cada provincia por favor vean bien a ver cuál es la que más les interesa recuerden que allá arriba en nunagut es donde pagan más y donde nadie le echa seguro a sus autos para permitir que la gente se proteja en caso de cunoso polar un día baje a la calle y quiera hablar con ustedes ya les digo es una ciudad maravillosa para hacer dinero pero es muy cerca al polo norte y para responder tu pregunta pues el salario mínimo en toronto serían de 14 dólares pagar una renta en toronto de 1.100 dólares es muy caro no 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 tengo una amiga que tiene su hija estudiando allá y paga 3 mil dólares de renta por un apartamento pequeño cerca a la universidad si tú encontraste algo en toronto por 1.100 dólares tómelo cuanto antes porque es realmente barato les recuerdo que una de las ciudades más caras de norteamérica se llama toronto sobre todo por la renta la edad influye en la consecución de buenos salarios y buenos empleos no la mayoría de los que ganan mejor están entre los 45 y los 55 años pero no es porque tengan esa edad que ganan eso es porque han trabajado más o menos durante 20 años imagínate que empezaste a trabajar a los 20 cuando tengas 45 ya tienes 25 años de experiencia ya has hecho relaciones ya has aumentado tu nivel en la compañía en la que empezaste ganando el mínimo entonces cuando estamos en ese periodo de tiempo entre los 45 y 55 años solemos ganar más una pareja que en promedio trabaje todo el año y que esté en esa edad suele ganarse 119 mil dólares al año aquí en canadá pero repito no es por la edad es simplemente porque ahí se cruzan dos factores que es experiencia en su máximo esplendor y capacidad ahí se dan las cosas para que realmente podamos acumular buen dinero para una familia de cinco cuánto es el presupuesto mensual de todo comida riendo vestido etcétera si le sacamos la renta diría que por una familia de cinco que se apriete el cinturón creo que con 1200 dólares la pasa creo sacando la renta sino cuando gastas tú fuera de renta y de carro pero sacando la renta y porque la sacamos amigos porque la renta varía mucho aquí encuentras casas que valen 450 dólares al mes y son casas hermosas con patio y con piscina pero también hay casas que valen 8 mil dólares al mes y eso depende primero de la cantidad de dinero que tú estés dispuesto a pagar de la ubicación de la casa dentro de la ciudad y de la ciudad en montreal una persona puede arrendar un apartamento de dos cuartos con 900 dólares pero en toronto ese mismo apartamento puede costar 2 mil 600 dólares así que cuando quieras hacer un presupuesto mensual por favor parta de eso si somos cinco bueno más o menos nelson dijo que 1200 dólares sacando la renta ahora nos vamos a google buscamos la ciudad en donde vamos a vivir y ahí calculamos preguntamos llamamos y según lo que nos diga que vale la renta de la casa o del apartamento que nos gustaría tomar pues ahí le sumamos pero como les digo hay sitios donde una renta vale 450 dólares queda en pueblos muy lejanos incluso en un abut bueno aquí en québec también hay en ontario también hay en todas las provincias hay pero son pueblos muy alejados que se están quedando solos son pueblos tremendamente aburridos por eso se están quedando solos y como se están quedando solos los propietarios no quieren destruir sus casas quieren rentarlas pero como están quedándose solo nadie la renta entonces tienen que pedir muy poquito dinero y a quienes les gustan los pueblos solitarios aprovechan y se van allá podría ser tu lugar para empezar podría ser si te gusta canada a mí me gusta mucho me encanta seguirás trabajando fuertemente para inmigrar a este país o tienes en la vista a otro país por favor cuéntemelo dígamelo en los comentarios cuáles son tus opciones canadá eeuu australia españa los quiero mucho un abrazo grande y por favor nos vemos muy pronto chao